Reconozco esa curveada G. ¿Qué nos indica la sacudida? Nada bueno. El cerebro pierde control del cuerpo. No puede ordenar que enfoque, regular el sueño o controlar los músculos. Movimiento desordenado o degeneración del cerebro. Como sea, el muchacho irá por su diploma en pañales y silla de ruedas. Tal vez no tanto. ¿Puede ser una infección? Ojalá. Ni fiebre ni conteo de blancas. ¿Alguno cree que este diagnóstico diferencial podría estar comprometido por no tener un historial familiar preciso? Saqué un historial familiar preciso. No sabe nada de esta familia. Su padre no es su padre. ¿Por qué dice eso? El 30% de los padres no se dan cuenta de que están criando al hijo de otro. Según sea, la falsa paternidad es del 10%. Nuestras madres nos hacen creer eso. ¿Y eso qué? Si fuera heredado, esos padres estarían muertos. ¿Seguimos con el diagnóstico diferencial? Apuesto a que tengo razón. Acepto la apuesta. ¿Le di al blanco? Descuide, Foreman. Seguro que quien lo acostaba era su padre. Apostemos 100. ¿Y la leucoencefalopatía? En alguien de 16. No tiene que ser tan malo. Si excluimos el terror nocturno, podría ser algo sistémico. Su hígado, riñones, algo fuera del cerebro. Sí. Excluya los síntomas que le faciliten el trabajo. El terror nocturno es anecdótico. Tal vez una pesadilla. No, dijeron que estaba consciente durante el evento y después no recordó nada. Una noche de terror. ¿Eso dijeron? Buen punto. Antes de condenar al chico, consideremos el escepticismo del Dr. Chase. Les pido una polisomnografía. Si tiene terror nocturno, quiero verlo. Usualmente no me muevo en una noche de terror. No te ato para que no lo hagas. Esto revelará las anormalidades cerebrales que provocan el daño nervioso en tus dedos. ¿Qué va a hacer? Remediarlo. Quisiera hablar con mis padres. No, ya saben de esto. ¿Puedo verlos? Doctor, me gustaría que estuvieran aquí. Esto dolerá. Dios. Una noche de terror. ¡Gracias por ver el video!